Hola que tal amigos, yo soy Nelson el Chanero Armesto, su reportero digital de identidad caribe con un tip informativo que tiene que ver con la doble moral de los gobiernos y la prensa internacional con la población haitiana. Bienvenidos. Desde el pasado 7 de febrero, Haití, Arte en Llamas, esa nación centroamericana está en la calle, está hecho un caos, un pueblo con hambre que no se aguantó más la corrupción y la violación de los derechos humanos de parte de un gobierno que no es socialista, que no pertenece al llamado socialismo del siglo XXI, como muchos, sin argumentos dicen, para que defienden ese socialismo del siglo XXI. Ese es un país demócrata, dicen, ¿no? Y es amigo del gobierno de Estados Unidos. No es un gobierno amigo de Venezuela, ni es un gobierno amigo de Rusia. Es quizás uno de esos gobiernos que están pidiendo intervención para Venezuela, para que se respeten los derechos humanos en el país bolivariano y no se dan cuenta de lo que está pasando en su país. O sí saben qué pasa en sus países. Lo que pasa es que utilizan a Venezuela como cortina de humo para distraer a gente tonta, a creyentes confesos que no se dan cuenta del engaño en que los están metiendo. Más de 55 muertos van en Haití, en 8 días de protesta. Más de 55 muertos van. ¿Y dónde están esas organizaciones que lloran los derechos humanos de Venezuela? ¿Dónde está la OEA con Luis Almagro, que todos los días pide acabar la tiranía en Venezuela? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos colombianos que aquí piden, Dios mío, salva a Venezuela? Sálvala de ese tirano, de ese narcoterrorista dictador. ¿Dónde están? Llorando los derechos humanos de los haitianos, de ese pueblo negro sin camisa y con hambre, que está en las calles porque ya no soporta más. Y quieren sacar a su presidente, Jovenel Mous, por ladrón. Porque tras de que es un país bien pobre, golpeado en varias ocasiones por la naturaleza con terremotos. A través de Petrocaribe, Venezuela le vende el petróleo a bajo precio, teniendo en cuenta las condiciones económicas en que ellos viven y esas ratas del gobierno se han robado su dinero y han puesto a aguantar hambre al pueblo. Pero eso no lo registran los medios de comunicación. Y no es que uno esté defendiendo aquí a Nicolás Maduro. Aquí lo que nosotros alzamos la voz es contra la doble moral. Porque los mismos que hipócritamente salen a pedir respeto a la democracia venezolana, son los mismos que se hacen los pendejos en países como Haití, como Francia, como Chile, Argentina. El mismo país colombiano, donde tenemos situaciones de crisis humanitaria, de violaciones de derechos humanos, con el silencio cómplice de unos gobiernos y una prensa internacional. Entonces no es que estemos respaldando a Nicolás Maduro cuando decimos, no, no estamos de acuerdo que haya una invasión militar estadounidense a ese país. No lo estamos defendiendo a él. Estamos diciéndole con qué moral lo vas a hacer. ¡Trum! Con qué moral vas a defender a los niños de Venezuela si hace un mes atrás a los niños mexicanos los encerraba como animales en jaula. Y nunca falta el que sale a justificar. Es que hay venezolanos que le dicen a uno en redes sociales, usted no se meta que usted como no conoce Venezuela no sabe lo que es el hambre. Primero nos metemos porque es nuestro país, nuestro territorio, el que están utilizando como plataforma de lanzamiento para una guerra contra un país. Y lo están utilizando quienes les interesa tener a la gente distraída en una guerra para ocultar la corrupción de Odebrecht. Mantener al fiscal general de la nación principales escuderos de los corruptos a través de esos medios de comunicación cuyo propietario Luis Carlos Sarmiento Angulo está salpicado hasta los taches en el problema de Odebrecht por corrupto. Es contra eso que estamos, contra la doble moral. Porque ¿con qué moral? Piden para Venezuela lo que no son capaces de hacer para sus países. ¿Por qué no lloran el problema de Haití? Haití sí tiene crisis económica. Es para ellos que debería ser la ayuda humanitaria. Pero es que, como dice el argot popular, Coca-Cola mata tinto. Es que Haití es un país pobre que no representa ningún interés económico como sí lo representa Venezuela. ¿Por qué no van y montan allá un presidente alterno como lo hicieron en Venezuela? Porque es que ese presidente allá sí es amigo estatal de los gobiernos golpistas del mundo y aparte de eso Haití no tiene riqueza que dar lo que tiene pura pobreza para repartir. Es contra eso que estamos, contra esos gobiernos que no tienen moral. Si a Venezuela pretendieran gobiernos que no tuvieran los problemas que tienen estos países bandidos, uno apoyaría lo que están haciendo. Pero ¿qué voy a apoyar yo la palabra, el discurso de Iván Duque con toda la represión que hay en Colombia, muerte de líderes sociales? ¿Qué voy a apoyar yo la palabra del señor Álvaro Uribe Vélez cuyo gobierno ha sido uno de los más violadores, quizás el que más violó derechos humanos en Colombia? ¿Por qué tengo que hablar el mismo discurso de él? ¿Por qué tengo que apoyar yo el discurso intervencionista de Donald Trump cuando hace un mes atrás tenían enjaulado a los niños mexicanos como animales? ¿Por qué tengo que apoyar ese discurso diciendo que le duele a los niños de Venezuela que aguanten hambre cuando son ellos mismos los que tienen sancionado a Venezuela, como sancionaron a Cuba y a todos los países que se oponen a sus intereses económicos? ¿Por qué tengo que hablar yo el mismo discurso de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, cuando la OEA únicamente tiene vista para estar pendiente a los intereses económicos de Venezuela y no echa un vistazo hacia lo que pasa en Argentina? ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Qué está pasando en Chile? ¿Y qué está pasando en Centroamérica, en Haití, donde están masacrando a la población? ¿Por qué Caracol no muestra eso? ¿Por qué RCN no muestra eso? Y usted todavía dice que no lo están manipulando. Esa es una forma de manipular, una mentira repetida diariamente se le convierte en realidad. Caracol, desde que amanece en su noticiero hasta que se acuestan es un vistazo a Venezuela, un vistazo al mundo. Venezuela, Venezuela partida en dos. La encuesta, ¿cree usted que la ayuda humanitaria va a pasar? Y todos los días Venezuela tienen ocupado nuestro espectro para promover golpes de Estado, una falta de respeto con la gente, con la población que espera que nos informe cómo va el caso de corrupción del fiscal y el tema de Odebrecht. Una población que le interesa saber en qué va lo de Hidroituango. ¿Será real que el daño ambiental no estuvo? ¿Que Hidroituango, la zona del río Cauca va a quedar igual? ¿Eso espera una población? Bueno, por lo menos la población decente. Porque hay gente que espera el noticiero para ver qué dicen de Venezuela. Uno esperaría que los noticieros le estuviesen hablando a uno del tema de la Guajira, el Chocó, Baupés, el Magdalena y la muerte de niños por desnutrición y hambre. Uno esperaría eso. La gente decente, que le interesa a su país. No que nos pongan una cortina de humo llamada Venezuela. En Venezuela hay dificultades económicas para conseguir alimento. Es verdad. Pero no es una crisis humanitaria que la gente esté aguantando hambre allá. Está difícil conseguir los alimentos. Los alimentos están caros. Es verdad. ¿Y por qué es tan difícil y caro conseguir alimento en Venezuela? Porque hay sanciones, porque hay bloqueos. Entonces, la prensa internacional muestra un presidente tirano que no permite pasar a ayuda humanitaria, que no permite comida. Y lo dije en un tip anterior y lo repito. Venezuela no es un país pobre. Es quizás el país más rico de América Latina. Pero que lo han empobrecido con sanciones. Levántenle las sanciones. Ustedes no tienen por qué llevarle comida. Comida la necesita Haití, que no tiene cómo producir. Venezuela sí. Es justo acaso que después que te tengan sancionado, que te tengan bloqueado, te lleven comida para comprarte, para decirte yo soy bueno. Eso es igual que cuando un hombre le pega a una mujer. Cuando un hombre maltrata a una mujer, después le compra una pomada para que se quite los moretones. Y si ella no lo recibe indignada, entonces le va a decir, es que tú eres mala. Te va uno a curar, te va uno a quitar las heridas, los golpes que tiene y no te dejas. Esa sí es algo similar. Y se expresan en un show mediático. Así han dado los golpes de Estado en el mundo. Primero crean una imagen mala, bastarda, del presidente y del gobierno. Y después, cuando ya la gente tiene una idea satánica de ese gobierno, viene el golpe de Estado, el asesinato, porque ya no tiene gente que lo aprecie. O es que acaso no le han hecho creerle a muchos colombianos que el gran Álvaro Uribe es el gran colombiano, el gran Álvaro Uribe, el gran presidente, duela a quien le duela. Eso no se lo hicieron creer en los medios de comunicación, a pesar de que todos sus funcionarios de alta gama están huyendo y presos por crímenes de Estado y por corruptos. A pesar de que es un gobierno que tiene en sus espaldas el asesinato de miles de jóvenes que los hizo pasar como guerrilleros para hacer creer que estaba combatiendo a quienes lo tenían en alto, que es las FARC. Él nunca combatió a las FARC. Y esa es una respuesta que él tiene que darle al pueblo colombiano y al mundo, junto con su ministro de la época, que era Juan Manuel Santos. Y su ministra también, esta señora que es la vicepresidente hoy, de Iván Duque. El pueblo de Haití tiene hambre. Es por eso que uno se indigna contra esos medios de comunicación que lloran y echan unos cuentos. Ayer veía yo en Caracol, buscando y que unos cantantes, el talento de los venezolanos en Neiva, como si aquí en Colombia nunca se hubiesen visto talentos artísticos. Y mostrándolo, huyendo de la situación de su país, hemos encontrado dos talentosos venezolanos en Neiva. Oiga, ¿y eso qué es? Esa es la noticia. Despertando una ola de afecto, que sí la merecen. Pero es que eso es normal. ¿A cuántos artistas colombianos no le dan la espalda aquí en el país? Pero eso hace parte de esa guerra mediática. Entonces no es que estemos apoyando a Maduro. Estamos rechazando la doble moral de los llamados pacificadores del mundo. Haití necesita ayuda. Necesita, allá sí necesitan de pronto una intervención militar para sacar ese gobierno ladrón, tirano. Pero los medios de comunicación no le están mostrando lo que nosotros le mostramos. Eso era lo que quería decirles en el día de hoy. No se olviden de compartir, de suscribirse a nuestro canal, darle me gusta, opinen a favor o en contra, pero háganlo con respeto. No respondan a esos mensajes groseros que escriben aquí. Son personas que lo hacen porque no tienen argumentos y otros lo hacen para desviar el debate, para que el debate no sea sobre lo que pasa en Haití, sino sobre lo que ellos quieren proponer, guerra y violencia. No olviden, soy Nelson Enchanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo. Y muy seguramente